Amigos, amigos, miren aquí les voy a mostrar un trabajo que hicimos Miren, miren que chulada de trabajo Y miren, aquí hicimos este patio Le pusimos esa bull rack Y miren, no les mostré cuando estaba feo aquí, la neta Se me pasó de a tiro mostrarles cuando estaba muy feo Pero miren, miren Miren que chulada Si, parece que fuera de piso, pero no No, son piedras, son fletstone Piedras, más o menos de grandes y chicas De una medida Miren, aquí todo lo que se hizo Si, que chulada de trabajo Acá también se puso la cerca, miren Si miren Este fue un proyecto más o menos grande Miren, acá se le puso yarda Pero de Almentiras Miren, es yarda de Almentiras No yarda No yarda original Si, parece de original Hicieron drenajes también, miren Si, porque aquí el patio es un patio pequeño aquí atrás Miren Miren Pero quedó chulada aquí amigos, miren Miren No hombre Estos trabajos como para hacerlos unos en otro país En México Honduras, El Salvador, Guatemala Brasil, Francia No hombre, que chulada Allá tenemos piedras de diamontón en nuestro pueblo Y no hacemos esto Imagínense Y aquí que las compra uno carísimas Para los que no saben ¿Saben qué? Les voy a dar un tip Esa piedra Esa La fleta stone Se compra Se compra por libras Por libras Increíble Por libras No crean que Se compra por piedra También se compra por paleta Pero la paleta está carísima también Pero si quiere comprar unas 10 piedras Es por libras Imagínense ¿Cuánto pesa una piedra? Para comprarla por libras Si, chulada Imagínense Vale como 29 centavos la libra de dólar 29 centavos de libra esa piedra Miren Esa 29 centavos Mira Como quedó Chulada, miren Miren la cerca Les voy a dar otro recorrido aquí para atrás rapidito Porque No voy a alcanzar a grabar este Tick tock perrón Miren Ahí Los aires en su block Todo Todo al 100 Nada de detalles Miren Ahí para que La agua corra debajo Miren Aquí Es para que la agua corra debajo Como acá no tiene salida Nomás los drenajes Pero aquí para que no se Estanque ahí Le hicimos ese Ese tipo drain Miren Miren Que chulada Miren No, si un día regreso a mi país Pura chulada De este trabajo voy a hacer No voy a estar allá durmiendo Como los que se van para el rancho allá Más llegan a puro dormir Voy a hacer puros trabajos De estos allí En mi casa Miren Nomás para que se den una idea Miren Aquí está la entrada Miren Miren Una entrada pequeña Pero Una chulada de trabajo Decen un tip Miren Pero no crean que este Condominio está barato Está carísimo este condominio Aquí Ahorita más con este trabajo Si miren Que chulada Bueno amigos Ahí estamos Y a ver si les gusta este video Y también hagan el trabajo Este en su país Órale Ahí estamos Y también hagan el trabajo